¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer estos origamis de antes de navidad. Los materiales son... Hojas de colores, un lápiz y un plumón, y una regla. Lo primero que vamos a hacer es marcar un cuadrado de 21 por 21 centímetros, y lo vamos a recortar. Ya que tengamos nuestro cuadrado, lo vamos a doblar a la mitad. Ahora lo vamos a abrir, agarraremos un lado y lo llevaremos al centro. Y haremos lo mismo con el otro lado. Ahora recortaremos lo que doblamos. Pero nada más vamos a recortar de un lado. Ahora lo vamos a doblar a la mitad a lo largo de la hoja. Ahora vamos a doblar de la siguiente manera. Ya que lo tengamos así, llevaremos esta esquina hasta arriba. Ahora doblaremos la parte de abajo hacia arriba. Ahora doblaremos la parte de abajo hacia arriba. Ahora doblaremos la parte de abajo hacia arriba. Ahora doblaremos de la siguiente manera. Después esta esquinita hacia el centro. Ahora doblaremos la parte de abajo hacia arriba. Ahora abriremos esta parte y lo vamos a recortar. Ya que lo recortamos, lo vamos a doblar hacia abajo. Y esta pestañita la vamos a pasar en frente de la hoja. Ahora estas esquinas las vamos a doblar hacia el centro. Y así es todo lo que nos tiene que quedar. Ya por último lo vamos a decorar. Ya que lo recortará aquí. Ya que lo recortamos y lo recortamos. Ya que lo recortamos en frente de la hoja. Ya que lo recortamos en frente de la hoja. Ahora le recortamos en frente del broker. Y así es como me quedó el guante Yo imprimí esta imagen y se la voy a poner adentro para que se vea más bonito Pero si no la puedes imprimir lo puedes dibujar Y así es como nos ha quedado nuestro origami de guante Yo hice estos dos más por si quieres hacer más diseños No olvides seguirme en mis redes sociales en TikTok y en Instagram Y dale like al video si te gustó y suscríbete Les mando un saludo a Tania González, Frida Sánchez y a Laura Ramírez Antes de que se acabe este video vamos a abrir el número 2 en el calendario de Adviento Nos vemos en un próximo video, bye!